hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de matchbox recuerden que esta es la nueva caja que está saliendo actualmente en el mercado la podemos identificar porque viene ahí 70 años matchbox y este es un casting de lo que es rivian vean esta camioneta la verdad que cuando la vi dije es cuál que es esto y vean se está marcado con el número 38 de 100 vienen un color azul muy muy padre es la parte trasera de la tarjeta perdón ahí está la parte trasera ahí está y está este 2022 y es un casting muy muy padre la verdad que lo vi y me gustó vamos a liberarlo rápidamente yo creo que este es su primer salida señores no lo había visto la verdad si ustedes lo han visto pues ahí agreguenle un comentario aquí abajo de este vídeo y díganme si ya lo han visto en otro color pero vean aquí está no sé si esta sea su primer salida pero viene con doble protección para que no se dañe la pintura con la tarjeta en la parte trasera y vean qué hermosa camioneta qué hermosa camioneta va a ser un pequeño close-up es este rivian o r1t vivian r1t muy padre la verdad que está genial hace un giro de 360 grados para poderla apreciar guau guau qué piensan ustedes serán estar posiblemente es completamente eléctrica completamente eléctrica posiblemente sea está arrivián r 1t este es un casting 2021 me acababa de salir no sé si sea su segunda o su primera pero ver lo que es el perímetro de la camioneta viene en color negro, vean, ya se fijaron, todo el perímetro en la parte de abajo, en la base, es color negro, viene con unos rines cromados oscuro, vean, muy bonitos rines, muy bonitos rines, doble cabina, viene con los dos espejos laterales, vean todo lo que es el relieve de las puertas, todos los cristales vienen completamente entintados, vamos a ver si tiene interiores, posiblemente sí, vean, exactamente, pues sí, si tiene que tener interiores, alcanzamos a ver ahí lo que son los asientos traseros, los asientos delanteros, alcanzamos a ver ahí el volante, la consola de mando, vean, ahí está la consola, el volante y los asientos, ¿qué les parece? Le da muy, 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 padre, está muy, muy padre, se ve muy, muy elegante, en la parte de arriba, vean, lo que es el toldo, viene, vean, es un toldo completamente abierto, panorámico, ¿se fijaron? Está genial, como les decía, viene con los dos espejos laterales, vean todo lo que es el relieve de las puertas, la manija para abrir la puerta, ahí viene la marca Rivian, en la parte de enfrente, podemos ver todo lo que son los faros, es una luz, vean, que va de lado a lado, el logotipo en el cofre, viene con los dos limpiadores, muy, muy bonito, ¿ustedes qué piensan? Vean la topografía, en la parte trasera también me, la zona de carga, vean la zona de carga, y en la parte trasera, vean, todo lo que es la luz de stop, de lado a lado, eh, Rivian, vean, ahí el porta placas, muy, muy padre, viene con una antenita en la parte de arriba, la verdad que está genial, ¿ustedes qué piensan? ¿ustedes ya la encontraron? Bueno, pues, si te gustó el video, regálame un like, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo, hasta luego, bye.